Bienvenidos sean todos ustedes a esta actividad organizada por la Organización Mundial Espiritual Brahma Kumaris. Quisiera agradecer a Raquel y a Vivian la invitación y esta oportunidad de poder compartir con ustedes algo de lo que esta organización comparte con la gente. Quisiera invitarlos a empezar con un momentito de silencio, digamos algo así como un minuto de silencio para hacer a un lado todo lo demás, enfocarnos en nosotros mismos y empezar esta plática. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un momentito de silencio. Gracias. 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 Nuestra familia. Nuestra familia. Nuestros compañeros. Vecinos. En fin. Nuestra cultura. Todo lo referente a lo social. La parte psicológica. Y la parte espiritual. ¿A qué se refiere cada una de estas? Lo físico. Lo físico, desde luego, es el cuerpo. Es lo que todos vemos. Y aquí en el mundo de Occidente, lo que más, vamos a decir, abarca la ciencia es el aspecto del cuerpo. Y las medicinas que usan para curar al cuerpo. O sea, ahí estamos hablando a nivel físico principalmente. Pero hay otras facetas que no debemos de descuidar. Como el aspecto, decíamos, el aspecto social, que creo que en sí mismo está claro. Y el aspecto psicológico. Ya hoy se sabe, no es nada nuevo, que muchas enfermedades son de origen psicosomático. O sea, que empiezan primero a nivel psíquico y después se manifiestan en el cuerpo. Primero a nivel fisiológico y después a nivel orgánico. O sea, que primero ocurren en la parte psicológica. Y el otro aspecto del que muy poca gente habla, o muy pocos estamos conscientes de ese aspecto, es el aspecto espiritual. Y es un aspecto sumamente importante. Porque no hay que perder de vista que nosotros, a diferencia de lo que mucha gente cree, no somos el cuerpo. O no somos solo el cuerpo. Sino que nosotros somos el ser. Y el ser tiene un cuerpo y se expresa a través de ese cuerpo. Se manifiesta a través de ese cuerpo. Siente a través de ese cuerpo. Pero no es el cuerpo. El ser es el ser y el cuerpo es el lugar donde el ser vive. O donde el ser recibe. Y al decir ser, para decir otras palabras un poquito más, con las que tal vez estemos más familiarizados. Podríamos decir el espíritu o el alma. Probablemente estemos más familiarizados con el alma. Entonces aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Por un lado el ser o el alma. Y por otro lado el cuerpo. Y juntos forman a un ser humano. Y el ser humano tiene así esta parte física que es el cuerpo. Material. Y la parte del ser o del alma que no es material. Que es energía. Y es lo que realmente somos. Y ahí está nuestra esencia. Aquí al usar la palabra espiritual. No nos referimos a religión. Y lo que es espiritualidad y religión son dos cosas diferentes. Aunque tengan algunos elementos en común. Pero son dos cosas diferentes. Al decir espiritual o espiritualidad. Nos referimos a lo que es nuestro mundo interior. Esa parte de nosotros donde están nuestros pensamientos. Donde están nuestras emociones. Donde está nuestro intelecto. Nuestra mente. Nuestros rasgos de personalidad. Donde están grabadas todas las vivencias y experiencias que hemos tenido. Donde está nuestra esencia. Nuestra verdadera esencia. Nuestros valores. Y nuestras virtudes. Todo eso corresponde a nuestro mundo interior. Corresponde al aspecto espiritual. Y es lo que corresponde al alma. En el siguiente aspecto. En el siguiente aspecto. Retomando el punto de salud. Después de haber hablado de estas. Cuatro. Facetas. De la salud. Pues podríamos considerar. Que lo mejor es atacarlos de una manera integral. Es decir. Atacar estos cuatro aspectos. Para que podamos tener una salud holística. Así que la parte espiritual. Tiene un aspecto sumamente importante. Aunque tal vez. No se había considerado así. Pero sí es importante. Y mucho. Ahora bien. ¿Cuáles son los pilares de la salud? Y aquí volvemos a lo mismo. Tanto el punto de vista occidental. Como oriental. Coincide. En esos cuatro pilares. Y podemos decir que aquí tenemos otro punto. O puntos de convergencia. Los pilares de la salud. Se considera que son. Primero. La alimentación. Segundo. El descanso. Tercero. El ejercicio. Y cuarto. Tener una vida. Equilibrada. Una vida balanceada. Una vida. Una vida. Organizada. Esas cuatro cosas. Vienen a ser los pilares de la salud. Si tenemos estos cuatro. Podemos tener. Una buena salud. Y estos cuatro. Los podríamos considerar. Como las cuatro patas. De una mesa. Que pasa. Si a una mesa. Le falta. Una de las cuatro patas. Pues no va a estar bien estable. No va a tener un buen equilibrio. Y se puede desequilibrar. Entonces. De ahí. Que le demos importancia. A estas cuatro. ¿No? En cuanto a la alimentación. Yo creo que muchos. Tal vez. Han leído. Muchas opiniones. Muchas versiones. En cuanto a la alimentación. Que debemos comer. Para. Ser saludables. Es decir. Que debemos evitar. Y también se habla. De tener una alimentación. Equilibrada. O una alimentación. Balanceada. Ahí volvemos. A tener el elemento. De. El equilibrio. Eh. El descanso. El descanso. Pues ahí. Corresponde. A cada quien. Definir. Qué es lo adecuado. Para su descanso. No todos los. Organismos. Necesitan el mismo. Tiempo. Para reponerse. Las mismas. Horas. De sueño. Para algunos. Tal vez. Tal vez. Seis. Tal vez. Cinco. Eso ya depende. De cada quien. Que uno. Lo defina. Pero. El problema. Hoy en día. Es que mucha gente. Cuando se va a dormir. Aunque duerme. No descansa. Y hay algunos. Que cuando. Se levantan. En la mañana. Se sienten. Que todavía. Están cansados. Aunque hayan dormido. Sus horas. Y sienten. Como si no hubieran dormido. Les ha pasado esto. Si les ha pasado. Aunque hayan dormido. Es el número de horas. No han descansado. Entonces. El organismo. No se restablece. Y se puede afectar. Eso es un problema. Y también hay solución. Para esto. Que lo vamos a ver. Un poquito más adelante. El ejercicio. Bueno. El ejercicio. Pues hay muchas versiones. Hay muchas opciones. En general. Se dice. Que cualquier ejercicio. Es. Es bueno. Y una vida. Equilibrada. Una vida. Saludable. Bueno. Digamos. Estas son las. Los pilares. Para mantener. Nuestra salud. Pero antes de. Andar un poquito más. En esto. Hay dos. Factores. Importantes. Que amenazan. A la salud. Y que agravan. La situación. De salud. O en términos generales. La perjudican. Y estos dos factores. Todos los conocemos. Son. El estrés. Y el miedo. Y se apoyan. Uno al otro. El estrés. Genera miedo. Y el miedo. También genera estrés. O hace que aumente. El estrés. Que ya tenemos. Así que tenemos. Un cuadro. Un poquito. Complicado. Con lo que estamos. Viendo. Que ocurre. Hoy en día. Qué pasa. Si vemos. Las noticias. Mayormente. En las noticias. Lo que escuchamos. No son. Cosas agradables. En este tiempo. Que hemos estado. Con la pandemia. Oímos. De tantos. Contagiados. Tantos. Tantos. Hospitalizados. No nos alcanza. Los. Recursos. De los hospitales. Para atender. A tantos. Ese tipo. De cosas. Y qué pasa. Cuando escuchamos. Esas noticias. Generamos. Estrés. Y luego. Generamos. Miedo. Y ahí se refuerzan. Ambos. El miedo. Y el estrés. El miedo. Y el estrés. Qué le van a hacer. A nuestro equilibrio. Lo van a afectar. Y qué pasa. Si se rompe. El equilibrio. Nos enfermamos. Entonces. Estamos. En condiciones. Desfavorables. Uno. Para mantener. Nuestra salud. Y dos. Para recuperarla. Si es que caemos. Entonces. Tenemos que tener cuidado acá. Y poner nosotros. Los medios que sean necesarios. Para mantener nuestra salud. Es decir. Mantener nuestro equilibrio. Y si lo perdemos. Es decir. Si nos enfermamos. Entonces. Recuperar nuestra salud. Recuperar. Nuestro. Equilibrio. Entonces. Aquí. La pregunta. Natural. Que surge. Y me imagino. Que ya. Se estarán haciendo. La pregunta. Entonces. Si esta es la situación. Y esta es la. Problemática. Entonces. ¿Cuál es la solución? O qué solución. Propones. Bueno. Pues. La solución. Que yo. Podría. Proponer. Y que les podría. Recomendar. Es. La. Meditación. La. Meditación. Viene a ser algo. Que definitivamente. Nos va a ayudar. A recuperar ese equilibrio. O a mantener el equilibrio. Si es que. Ya lo tenemos. En cuanto a las amenazas. Para la salud. Que acabamos de mencionar. Que son el miedo. Y el estrés. Definitivamente. La. Meditación. Viene a ser un antídoto. Para estos dos. Cuando. Meditamos. Nos. Relajamos. Nos. Enfocamos. Nos. Concentramos. Vamos hacia nuestro. Interior. Y. Trabajamos en nuestro interior. Entonces. Al hacer eso. Estamos. Acabando con el estrés. Y. Estamos. Acabando con el miedo. Uno de los primeros pasos. En la meditación. Cuando vamos. A nuestro interior. Es. Entrar. A un estado. De paz. Una paz. Que está. En nuestro interior. Es. Reencontrar. Esa paz. Que está. En nuestro interior. Y. Reconectarnos. Con esa paz. Cuando nos hayamos. Reconectado. Con esa paz. Que está. En nosotros. En nuestra. Esencia. Entonces. El estrés. Se va. O por lo menos. Pierde fuerza. El miedo. Se va. O por lo menos. Pierde fuerza. Entonces. Estas dos amenazas. Para nuestra salud. Se van. Por lo tanto. Vamos. Avanzando. En cuanto a esta situación. De nuestra salud. O de recuperar. Nuestra. Salud. Hablando. De los cuatro pilares. Tanto. En lo que es. La alimentación. En lo que es. El descanso. En lo que es. El ejercicio. Y en lo que es. Tener una vida. Equilibrada. En estas cuatro. Nos va a ayudar. La meditación. Así que. Si tenemos. Los cuatro pilares. De la. De los cuatro pilares. De la salud. Que vienen a ser. Como las cuatro patas. Que sostienen. Vienen a una mesa. Y la mantienen. Estable. La meditación. Viene a ser algo. Que nos va a facilitar. Estas cuatro. Nos va a ayudar. En estas cuatro. Y por tanto. Podemos. Mejorar. Considerablemente. Nuestra salud. Y podemos. Mejorar. Definitivamente. Nuestra. Calidad de vida. Pero para que veamos. Resultados. Positivos. Favorables. Todo esto. Es. Sumamente. Recomendable. Practicar. La meditación. Regularmente. Si practicamos. La meditación. Un día. Y dos días. No. Qué va a pasar. Esos dos días. Vamos a estar escuchando. Noticias malas. Noticias negativas. Nos vamos a topar. En la calle. En el trabajo. En cualquier lugar. Nos vamos a topar. Con situaciones. Que nos generan. Estrés. Y van a regresar. Estas dos. Tenemos. Amenazas. De la salud. Que son. El miedo. Y el estrés. Y qué pasa. Si no recuperamos. Ese estado. De paz. Que podemos recuperar. Con la meditación. Pues el estrés. Avanza. El miedo. Avanza. Y nuestra salud. Se ve amenazada. Por el contrario. Si ese mismo día. Practicamos. Meditación. Volvemos a. Alejar. El estrés. Alejar. El miedo. Retomar. Esa. Paz interior. Recuperar. Ese equilibrio. Interno. Y entonces. Estamos. Avanzando. En cuanto. A nuestra. Salud. Este es un aspecto. A considerar. Definitivamente. Bueno. En cuanto. A la alimentación. Yo creo. Que muchos. Han escuchado. Muchas cosas. De lo que se debe comer. Bueno. Muchos. Hay cantidad. De videos. Hay mucha información. Pero hay una parte. También. Donde. No he visto. Tanta. Información. Y es bueno. Considerarlo. Si estamos hablando. De la alimentación. Aquí. Yo haría. La primera. Pregunta. ¿Con qué estamos. Alimentando. Nuestra mente. Nos lo hemos. Preguntado. Y si no. Creo que vale la pena. Preguntando. ¿Con qué estoy. Alimentando. Mi mente. Segunda. Pregunta. ¿Con qué estoy. Alimentando. Mi intelecto. Tercera. ¿Con qué estoy. Alimentando. Mis. Rasgos. De personalidad. Yo creo. Que es obvio. Que si. En la mañana. Cuando nos levantamos. Para hacer nuestras. Actividades. Escuchamos las noticias. Noticias. Pues. Resulta. Obvio. Que a nuestra mente. La estamos. Alimentando. De malas. Noticias. Y por tanto. De miedo. Y de estrés. Y eso nos ayuda. O es al contrario. Porque estamos. Alimentando. A nuestro intelecto. Si empezamos. Escuchando. Noticias. Que nos generan. Miedo. Y estrés. Y nos ponemos. A estar. Pensando. En eso. Y dándole vueltas. Y después. Qué va a pasar. Y si esto empeora. Y si aquel otro. No se resuelve. Y cómo va la economía. En fin. Todo este tipo de cosas. De que estamos alimentando. A nuestro intelecto. Y si ese estrés. Y ese miedo. Que se nos ha generado. Nos influye. En cómo nos vamos a comportar. El día de hoy. En cómo vamos a actuar. Cómo vamos a responder. Ante las situaciones. Que se nos presenten. Durante el día. Entonces. Con qué estoy. Alimentando. A mis rasgos. De personalidad. Con cosas. Positivas. O con cosas. Negativas. Con cosas. Que generan. Estrés. O con cosas. Que me van a llevar. A tener. Una personalidad. De paz. Una personalidad. Positiva. Y proactiva. O lo contrario. Les invito. A reflexionar. Un poco. En esto. Ahora. Si nosotros. Recurrimos. A la meditación. Como decíamos. Al principio. Si nos vamos. A desconectar. Del mundo exterior. Temporalmente. Y meditamos. Entonces. Ya estamos alimentando. Nuestra mente. Con algo bueno. Ya estamos alimentando. A nuestro intelecto. Con algo bueno. Con algo bueno. Y a nuestros. Rasgos. De personalidad. También. Si nuestras acciones. Las basamos. En este estado de paz. Y equilibrio. Así que. Ahí tendríamos. Una. Buena alimentación. Y en cuanto al descanso. Descanso. Decíamos. El primer punto. Es la alimentación. El segundo punto. Es el descanso. En cuanto al descanso. En que nos puede beneficiar. La. Meditación. Muchas veces. Hay gente. Siente que se va a dormir. Que se va a dormir. Y al levantarse. Al día siguiente. Siente que no ha descansado. ¿Por qué no descansó? Porque antes de dormir. No ha quieto su mente. ¿Por qué? Porque está muy cargado. De estrés. Y cargado. De miedos. Entonces. Cuando se va a dormir. Su mente. Sigue dándole vueltas. A muchas cosas. Y aunque el cuerpo. Se duerma. La mente. No descansa. La persona. No descansa. Si. Si al día siguiente. Digamos. Uno no durmió bien. Aunque el cuerpo. Haya estado acostado. Y el cuerpo. Dormido. Más no la mente. Y al día siguiente. Uno se levanta. Y se siente. Cansado. Como si no hubiera dormido. Y apenas. Está despertando. Si se siente así. Cuando apenas. Se va a levantar. Imagínense. Cómo le va a ir. Durante el día. Se va al trabajo. Y cómo va a estar. Cuál es un nivel. De estrés. En el trabajo. En qué condiciones. Va a estar. Para afrontar. Cualquier situación. Difícil. O de estrés. Que se le presente. En el trabajo. Si ya de entrada. Trae un cansancio. Entonces. Va a empeorar. Y se hace un círculo vicioso. Que va a afectar. A nuestra salud. Inclusive. A nivel físico. Y digo inclusive. Porque a nivel mental. Ya nos afectó. A nivel intelecto. También. Ya nos afectó. Y luego. Lo vamos a ver. A nivel físico. Cuando se manifieste. En alguna. Enfermedad. Y tengamos síntomas. De alguna. Enfermedad. Entonces. Las soluciones. Antes de ir a dormir. Puedes tomarte unos. Diez. O quince minutos. Para sentarte. En un lugar. Tranquilo. Donde. No tengas interrupciones. Puedes. Puedes poner un poco. De música suave. De fondo. Que te ayuda. A relajarte. Enfocarte. En un punto. O en un punto de luz. Y meditar un poco. Aquietar la mente. Hacer un lado. El estrés. Hacer un lado. Los miedos. Y meditar. Unos diez minutos. O quince minutos. Antes de irnos a otro. Si nos relajamos. Si nos conectamos. Con la esencia. Que está en nuestro interior. Y accesamos. Ese estado de paz. Nos reconectamos. Con ese estado de paz. Entonces. Si se va el estrés. Se va el miedo. Se van las preocupaciones. Nos relajamos. La mente. El intelecto. Y el cuerpo. Y podemos ir a dormir. Tranquilamente. Entonces. Si vamos a tener. Un sueño. Profundo. Y reparador. Entonces. Despertaríamos. Al día siguiente. Relajados. Descansados. Con energía. En una. Posición. Mucho mejor. Para enfrentar. Las condiciones. De la vida. Cuando salgamos. Al trabajo. O a las actividades. Que vayamos a hacer. Ese día. El siguiente punto. Muy recomendable. Para hacer. Cada día. Si ya te levantaste. Ya te despertaste. Te sientes. Te sientes. Despejado. Descansado. Entonces. Tómate unos. 10 minutitos. O 15 minutitos. Para meditar. Retomar. Ese estado. De paz. Recargarte. Las pilas. Con la meditación. Entonces. Después de eso. Te vas al trabajo. O a tus actividades. No nada más. Descansado. Sino empoderado. Con la meditación. Te empoderas. En la segunda fase. Entonces. Te vas a hacer. Tus actividades. Lo que sea. Que tengas. Que hacer. Entonces. Así es. Como la meditación. Te puede ayudar. En el descanso. Y a empoderarte. Hacia tus actividades. El ejercicio. Que es el. Tercer pilar. De la salud. Bueno. Pues si tú ya. Te relajaste. Ya te empoderaste. Interiormente. Cuando vayas a hacer ejercicio. No empezar tu cuerpo. Por eliminar el estrés. El estrés ya lo eliminaste. O por lo menos. Ya lo redujiste. Así que. En tu ejercicio. Vas a poder. Enfocarte mejor. Tener una mejor. Concentración. Un mejor. Desempeño. En tu ejercicio. Y. Tener un equilibrio. Entre. Tu cuerpo. Y tu parte. Interna. O sea. Entre tu cuerpo. Y tu mente. Entonces. Podrás hacer. Mejor. Tus ejercicios. Y recibir. Aún. Más. Beneficio. Ok. Y el siguiente. De estos pilares de la salud. Que es tener una vida. Equilibrada. Pues definitivamente. Al reconectarte con tu esencia interior. Pues eso te lleva a un equilibrio interior. Y ese equilibrio interior. Si lo haces. Y lo mantienes. Digamos. Lo cultivas cada día. Es que. Ese equilibrio. Se va a manifestar. En tu cuerpo. Tarde o temprano. Y que va a pasar. Si en tu cuerpo. Se manifiesta. Ese equilibrio. Se va a manifestar. Acuérdense. Que al principio. Dijimos. Que de acuerdo a la medicina. Y de acuerdo a la yurveda. Equilibrio. Es salud. Desequilibrio. Es. Enfermedad. Así que. Si tienes ese equilibrio. Interiormente. Y ese equilibrio interior. Tú lo manifiestas. En tu cuerpo. Entonces. Te mantienes saludable. Ok. Bueno. La siguiente pregunta. Sería bueno. Pues nos estás diciendo. Que quieres la meditación. Pero. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la meditación? Pues podemos decir. De una manera simple. Tres pasos. Para hacer la meditación. El primer paso es. Desconectarse. El segundo paso es. Explorar. Y experimentar. Y el tercer paso es. Reconectarse. ¿Y qué quiere decir ese? Desconectarse. Desconectarse. Es desconectarnos del mundo exterior. Y desconectarnos hasta de nuestro propio cuerpo. Y dirigir nuestra atención hacia el interior. El siguiente que es. El siguiente que es. Explorar y experimentar. Cuando dirigimos la atención. Hacia nuestro exterior. Entonces. Corrección. Hacia nuestro interior. Lo que vamos a hacer. Es. Explorar y experimentar. Nuestro mundo interior. Y en ese. Explorar. Es ir a esa esencia. De nosotros. Donde está ese estado de paz. Porque ese estado de paz. Es parte de nuestra esencia. Es una parte de los componentes del agua. Así que ahí está. Es accesarla. Y el tercer paso. Que es. Reconectarse. Es reconectarnos. Con nuestra. Esencia. Donde tenemos ese estado de paz. Y una vez que nos hemos reconectado. Con esa esencia. Desde ahí. Ver la vida. Con una nueva. Perspectiva. Ver la vida. Desde nuestro interior. Hacia lo externo. El problema es que hoy en día. Estamos muy acostumbrados. A ver la vida. Desde nuestro exterior. Hacia el exterior. Desde nuestro exterior. A nivel físico. Hacia el mundo exterior. También físico. De estrés. A estrés. De miedo. A miedo. Y cuando. Vemos la vida. Con estrés. Y con miedo. Que ocurre. Nos ponemos a la defensiva. Y si nos ponemos a la defensiva. Muy fácilmente. Entramos en conflictos. O creamos conflictos. Y si creamos conflictos. ¿Cómo nos va a ir? Vamos a generar más estrés. Más miedo. Más vamos a afectar nuestra salud. Y más fácilmente nos vamos. A enfermar. En cambio. Si nos vamos a nuestro interior. Donde está ese estado de paz. Y donde nos podemos empoderar. Y desde ahí vemos la vida. Entonces no nos vamos a poner a la defensiva. Sino que podemos estar en una. Ver las cosas en una forma objetiva. Sin sentirnos atacados. Sin sentirnos agredidos. Sin vernos a nosotros mismos como víctimas. Que tenemos que defendernos. No. Ni somos víctimas. Ni tenemos que defendernos. Somos seres humanos que podemos empoderarnos a nosotros mismos. Tenemos toda la capacidad para hacerlo. Y en nuestro interior tenemos una gran cantidad de recursos. Que probablemente no estemos utilizando. Y sin darnos cuenta los estamos desperdiciando. Cuando hacemos la meditación podemos accesar nuestros recursos internos. Y podemos hacer uso de esos recursos. Y haciendo uso de esos recursos. Podemos mejorar considerablemente nuestra calidad de vida. Y desde luego nuestra salud. Les puedo hacer un comentario. Un breve comentario. De una experiencia personal. En mis tiempos de experiencia profesional. Trabajando en la industria. Yo me llevé muchas satisfacciones a nivel profesional. Pero también me tocó trabajar en lugares con mucho estrés. Y el mucho estrés me trajo problemas de salud. Y entre los problemas de salud tuve gastritis. Tuve colitis. Tuve duodenitis. En fin. Veía al médico. Me curaban. Y después del tiempo regresaba. O la gastritis. O la colitis. O la duodenitis. Alguna de estas cosas. Y me pasaba con cierta frecuencia. Ahora llevo muchos años. Practicando meditación formalmente. Y teniendo una alimentación sana. En este caso alimentación sana. Quiere decir. Una alimentación vegetariana. Y en estos muchos años. Que llevo practicando meditación. Y teniendo una alimentación vegetariana. Nunca. He tenido problemas de gastritis. Ni de colitis. Ni de colitis. Ni de colitis. Así que todos esos. Problemas que tuve en el pasado. Quedaron literalmente. En el pasado. Y desde luego. Este cuerpo. Que tengo. Ahorita tiene más años de edad. De los que tenía en aquel entonces. Podría decirse. Que en aquel entonces. Tenía un cuerpo joven. Pero ese cuerpo joven. Se enfermaba con frecuencia. Y ahora que tengo un cuerpo. Que ya no es joven. Y es un cuerpo maduro. No se ha enfermado. Con esa frecuencia. Como se enfermaba el cuerpo joven. De hace. Muchos años. Entonces. A mí me demuestra. Que esto no son nada más. Palabras. O teoría. Sino que son hechos reales. Y que quisiera compartir con ustedes. Si a mí me ha funcionado. Porque no habría de funcionarles a ustedes. Entonces. Definitivamente. Les funcionaría. Si lo hacen regularmente. Y quieren hacerlo. Bien. Bueno. Pues ahora quisiera. Invitarles a que hagamos una pequeña. Práctica de meditación. Que dicen. Les gusta la idea. Quisiera que hagamos una práctica. Sí. No alcanzó. Ah. Sí. Claro que sí. Ok. Muy bien. Entonces. Les voy a pedir de favor. Que se sienten en una forma. En una forma. Cómoda. Con la espalda derecha. La técnica normalmente es con los ojos abiertos. Y les voy a pedir. De favor. Que enfoquen su mirada en el punto de luz que tenemos aquí en la pantalla. Y cuando digamos visualizar un punto de luz. Visualizar nos referimos a ver en la pantalla de tu mente. O ver en la pantalla de tu imaginación. Y al decir un punto de luz en medio de la frente. Quiere decir. Aquí no estoy señalando con mi dedo. Entonces tenemos dos opciones. Podemos visualizar el punto. Es decir. Verlo en la pantalla de tu mente. O enfocar nuestra mirada en el punto de luz que tenemos aquí en la pantalla de la computadora. O del celular. Ok. ¿Listos? Bueno. Simplemente es seguir lo que vamos a ir diciendo. Vamos a ir guiando la meditación. Y nada más es ir siguiendo paso a paso. Es algo muy simple. Visualizo un punto de luz en medio de la frente. A un lado todos los pensamientos. Y me concentro en uno solo. Este es. Yo soy un ser de paz. Yo soy un ser de paz. Tomo una profunda inhalación. Dirigiendo la tensión hacia mi interior. Y exhalo lentamente. Tomo otra profunda inhalación. Dirigiendo la tensión hacia mi interior. Y exhalo lentamente. Tomo otra profunda inhalación. Dirigiendo la tensión hacia el interior. Y exhalo lentamente. Visualizo el punto de luz. En medio de la frente. Hago a un lado todos los pensamientos. Y me concentro en uno solo. Este es. Yo soy un ser de paz. Yo soy un ser de paz. Siento como mi ser se llena interiormente de paz. Y todas las preocupaciones. Desaparecen. Todo el estrés desaparece. Sin el peso de las preocupaciones. Me siento un ser ligero. Completamente ligero. Tan ligero que hasta puedo aplotar. Me quedo un momento disfrutando esta sensación de paz en mi interior. Llenándome completamente con esta energía. Enfoco mi atención en el punto de luz. El punto de luz. El punto de luz. Yo soy un ser de paz. El punto de luz. y todos los miedos desaparecen. Y libro completamente de todos los miedos. Siento como mi ser se llena totalmente de paz. Me siento libre de miedos, libre de preocupaciones, libre de estrés. Me quedo disfrutando esta sensación de paz y libertad en mi interior, llenándome totalmente con esta energía. Yo soy un ser de paz. La paz es mi naturaleza original. Yo soy un ser radiante de paz. Tengo tanta paz que la puedo compartir con los demás. Tengo tanta paz que se la puedo transmitir a los demás. Yo soy un ser radiante de paz. mi presencia hace sentir en paz a los que están a mi alrededor. Y radio paz y la comparto con los demás. mi sola presencia hace sentir paz a los que están a mi alrededor. Y ellos disfrutan esta sensación de paz. me quedo irradiando esta energía de paz. enfoco mi atención en el punto de luz en medio de la frente. hago un lado todos los pensamientos y me concentro en uno solo. este es yo soy un ser de amor. Yo soy un ser de amor. Siento como mi ser se llena interiormente de amor. Me quedo un momento disfrutando esta sensación de amor en mi interior. llenándome completamente con esta sensación de amor. El ser se llena totalmente de amor. Y me siento muy bien. Siento que no me hace falta nada. Porque tengo en mí todo lo que necesito. Yo soy un ser radiante de amor. Tengo tanto amor que lo puedo compartir con los demás. Tengo tanto amor que lo puedo irradiar a los demás. Tengo tanto amor que lo que necesito. Esta energía de paz y de amor. La puedo dirigir a donde yo quiera. Ahora dirijo esta energía hacia mi cuerpo. Siento como esta energía entra a mi cuerpo por encima de la cabeza. Y fluye hacia abajo recorriendo todo mi cuerpo. Esta energía de paz y de amor recorre todo mi cuerpo. Desde la cabeza hasta la punta de los pies. Mi cuerpo se llena completamente de paz y de amor. Todas las células de mi cuerpo se llenan totalmente con esta energía de paz y de amor. Siento como fluye esta energía. Como se irradia esta energía. Todas y cada una de las células de mi cuerpo están irradiando esta energía de paz y de amor. Todas y cada una de las células de mi cuerpo están totalmente llenas con esta energía de paz y de amor. Radiantes de paz y de amor. Todas y cada una de las células de mi cuerpo se llenan totalmente con esta energía de paz y de amor. Esta energía de paz y de amor. Esta energía de paz y de amor restablece mi organismo. Y me llena de salud. Mi cuerpo es completamente saludable. Siento como mi cuerpo se fortalece Esta energía de paz y de amor fluye en mi cuerpo Y siento que mi cuerpo se revitaliza Mi cuerpo se llena de vitalidad Siento como mi cuerpo se fortalece Mi sistema inmunológico se fortalece Todas las defensas de mi cuerpo se fortalecen al máximo Se elevan al máximo Soy un ser completamente saludable Mi cuerpo es completamente saludable Estoy en un perfecto equilibrio Mi cuerpo tiene un perfecto equilibrio Mi cuerpo se regenera y rejuvenece Mi cuerpo se regenera y rejuvenece Todos los órganos de mi cuerpo rejuvenecen Y funcionan con precisión Todos los órganos de mi cuerpo Funcionan en equilibrio Con precisión Mi cuerpo es totalmente saludable Cuando regrese al mundo físico Cuando regrese A mi cuerpo Voy a conservar en mi todas estas energías Y todas estas sensaciones De paz De amor De libertad Y de ligereza Y me van a durar por mucho tiempo Y mi cuerpo se va a mantener saludable En equilibrio Por ahora sigo disfrutando estas sensaciones Llenándole completamente Con esta energía Y me van a durar por mucho tiempo Poco a poco regreso a mi cuerpo Regreso a este momento Om Shanti Como uno de los órganos de mi cuerpo Decidimos 45